Bueno, hoy hablamos de una nutricionista que nos va a hablar de la dieta, de una dieta sana, saludable, que nos regenere y que no nos prejudique, que es muy importante ponernos siempre en buenas manos. La françoise, que no sé si lo pronuncio bien, porque ella es la cruz, sería Francisca, y ella nos va a hablar porque además vive en Galicia y habla perfectamente español, así que vamos a hablar de tus tratamientos, que eso nos interesa a todos. Sí, es una nueva dieta en España, es para arrancar una pérdida de peso y trabajamos con complementos alimenticios, hay cuatro complementos, que va a disminuir las ganas de comer y no tenemos hambre. La mayoría de las personas pierden entre dos y tres kilos durante cinco días. Es realmente bien hecho y voy a explicar eso hoy a las seis y... En una conferencia, ¿no? Que hay que decir que el que quiera asistir a las seis de la tarde va a explicar a las seis y media, ¿no? Sí, sí, voy a explicar este sistema que es nuevo aquí. Bueno, pero resúmenlo un poquito, me gustaría que me hicieras un breve resumen de qué va a ser la explicación. Bueno, soy dietista y mi trabajo es ayudar a la gente a perder peso, pero no solamente para la estética, es también para tener más energía, para disminuir los riesgos de tener demasiado peso, porque después son las articulaciones que trabajan más y todo eso. Y generar el organismo para mí es lo más importante. Y bueno, con esos complementos tenemos para la base del organismo, tenemos una gama muy famosa que viene de los Estados Unidos, con este que es un quemador de grasa con colágeno ácido hialurónico. Es decir, que no vamos solamente a disminuir la masa corporal, vamos también a reafirmir, a escultir el cuerpo. Es por eso que es el número uno de productos de belleza. También para los deportistas y eso también viene fenomenal. Para todo el mundo, porque el colágeno, no perdimos el colágeno cada día. Y es un tratamiento que es solamente por época, por ejemplo, ¿cuántos días se recomienda seguir este tratamiento o hay que seguirlo ya siempre? Bueno, como trabajamos con nuestros clientes, vamos siempre a seguir el nivel, el estado del cliente. Si el cliente está deportista, podemos empezar directamente con la pérdida de peso. Pero si es una persona que tiene dolores, necesitamos disminuir la inflamación, si tiene dolores de estómago, es un proceso de cada persona. Para mí es muy importante, no es una receta, un miracle que va a... No hay milagro, no hay milagro. No hay milagro, pero complementos alimenticios van a ayudar a comer diferentemente, porque va a dar más energía. Es todo nuevo en España y también es una nueva oportunidad de trabajo. Si le interesa, estoy aquí hoy, hasta mañana y podemos hablar. También para los profesionales, si usted es peluquera o estética o coach deportista, son productos que se pueden vender al pormenor también con una comisión bastante interesante. Pues muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo. Así que todos guapísimos y todo regenerado y todo divino como un producto que nos ofrece aquí esta marca. Gracias. Gracias a BOOM TV. BOOM Arbella TV. Gracias. Gracias. Doña Paloma Casado es una gran artista reconocida mundialmente y que participa en un acertamen único en la que ella siempre es seleccionada. Ahora vamos a saber el por qué. Vamos a conocer un poco más de cerca sus obras. Esto es solamente una pequeña muestra de todos los trabajos que ella ha realizado. Bueno, Paloma, de verdad que estamos encantados de que vengas aquí a Marbella a traernos las maravillas que nos ha traído. Sí, muchísimas gracias. Yo sí que estoy muy agradecida por haber expuesto en este Palacio de Congresos que tiene mucho prestigio y es muy importante para Marbella. Y es un stand maravilloso que todo el mundo es encantador y ha sido unos días maravillosos y muy agradecida de haber traído mi obra a este stand. Como mi obra es muy grande, por mi pena, es que he traído obra un poco pequeñita por la distancia entre Madrid y Marbella. Pero bueno, estoy encantadísima porque aquí la gente es extraordinaria, maravillosa y ha pasado público a tope, todas las televisiones se han volcado, todo es acogedor, o sea, ¿qué más no puedo decir? Pues agradecidísima de estar aquí en este stand y en esta feria. La nueva que tiene en tus obras que siempre son seleccionadas, además tienes ahí fotos que las reina Doña Sofía. La verdad es que llevo metida en el mundo del arte más de 40 años y la verdad es que lo he luchado mucho. Cuando era muy joven conseguí una beca para hacer tres años de introducción a arquitectura y la beca me la dieron, entonces he estado trabajando tres años en el dibujo duro y puro y luego he estado en estudios formándome, he estado haciendo tres años de historia del arte, en fin, que me la he tomado muy en serio desde joven. Y esta ha sido mi vida, llevo 40 años metida en esto, ahora estoy también trabajando de una manera altruista en la Asociación Española de Pintores y Escultores y pertenezco a la directiva y entonces nuestro trabajo es maravilloso porque hacemos muchísimos certámenes, los pintores se animan, se presentan y hacemos los jurados para selección de obra y es un trabajo altruista que estoy encantadísima de hacerlo, aparte de mi pintura, que para mí es vital pintar y bueno, pues muy contenta y muy agradecida al final de mi trayectoria de mis 40 años, la verdad es que encantada de estar aquí en Marbella, que me parece un paraíso. ¿Qué utilizas para pintar? ¿Con qué te gusta? ¿Qué materiales utilizas? Pues yo soy, bueno, vamos a ver, he probado todos los estilos, he estado haciendo pues tres años de acuarela, como he dicho, el dibujo para mí ha sido un vital, importantísimo prepararme con un fuerte dibujo y luego al final me he quedado con el óleo que lo siento más identificada, tengo mucho feeling con el lino y el óleo. También me encanta hacer, pues no sé, apuntes sobre papel con óleo también, es mi material preferido y después de utilizar acuarelas y otros materiales me quedo completamente con el óleo que me siento muy identificada, tengo un gran feeling con el óleo y mi tema es el óleo y el lino y el papel. ¿Cómo definirías tu arte? Pues mi arte es surrealista, onírico total. De hace años yo era, me llamaban, pues era Paloma Casado, la interiorista, yo hacía muchísimos interiores, me encantaba el interior y los vendía muy bien, la verdad que las obras se han vendido muy bien siempre, ahora ya está la cosa un poquito parada, pero bueno, y yo he sido siempre interiorista, pero siempre con un toque onírico, ahora soy onírica total. Mi obra es onírica, me gusta, me gusta el realismo, pero totalmente onírico, es decir, soy realista, pienso, imagino y eso me encanta, pensar, pensar más que pintar. Vamos a acercarnos un poquito más, por ejemplo, me ha encantado este bodegón que tienes aquí, me gustan mucho los colores, pasteles y dulces. Esto es un papel y es un apunte desenfadado porque siempre que hago alguna exposición los llevo porque como ser papel siempre es más económico y me encanta llevar estos apuntes desenfadados de óleo sobre papel. Bueno, también las que tienes aquí, no sé si son reales las caras, son inspiración de alguna persona. Son inspiración y siempre pienso, a lo mejor alguna nieta que me posa, le hago un dibujo y luego ya voy, cada tema, pues le voy poniendo una cara más de señora mayor, más de jovencita, más de holandesa, pero siempre hay un toque onírico, realmente mi tema es divagar, que es lo que me gusta a mí, divagar en las cosas. ¿Cómo dirías tú que está el arte en esta época que nos encontramos? Estamos pasando una crisis muy profunda en cuanto al arte, vamos a ver, la gente de poder adquisitivo que ya son los 50 años que se sienten asentados en su trabajo, que tienen ya unos sueldos sólidos, no miran el arte, no miran el arte, miran pues eso, cosas de firma, viajes, cenas, comidas caras y el arte está muy delgado. También, no sé, un poquito el estilo minimalista nos ha chafado mucho a los artistas, porque antiguamente la gente, pues en su casa ponía mucha obra, no hablo de las grandes coleccionistas de obra carísima, no, eso está como siempre, está bien. Hablo de estos pintores que somos de, pues no sé, pues que pintamos de una manera que tampoco somos para grandes coleccionistas, sino para la gente de a pie, para la sociedad media, de un estatus medio y tal y cual, que se puede gastar este dinero, pues la verdad que estamos muy mal, muy mal, porque la gente, el arte pasa del arte, pasa de los artistas, pasa de la cultura y estamos viviendo momentos mundiales de que a la gente joven el arte no le interesa, la cultura no le interesa y eso lo sabemos todos, o sea, a nosotros nos repercute, por supuesto. Pero bueno, gracias a Dios ahí estamos manteniendo lo que sentimos, ese amor por el arte no lo vamos a dejar nunca, con lo cual, si la gente no la quiere, pues estamos encantados y si no la quieren, tan encantado es lo mismo de poder desarrollar, de ser pintores, de perder, pues todos los días de nuestra vida, ponernos al caballete, trabajar y trabajar, que está en nuestra ilusión y estamos encantados. Había que reivindique a eso, que se invirtiera más en arte. Bueno, Paloma, muchísimas gracias, estamos encantados. Maravillosos, encantadores, yo no he visto, no sé, en la ciudad más maravillosa que es Marbella, la gente es súper solidaria, súper, súper, hay un feeling entre todos, es una maravilla, yo estoy encantadísima de estar aquí estos días y muy agradecida, la verdad. Gracias, esperamos verte mucho por Marbella, ¿eh? Sí, me encanta Marbella, por supuesto. Hablamos con Rubén, está también aquí en el Palacio de Congreso, exponiendo toda su sabiduría a todo el público asistente, él es terapeuta, trabaja como estamos viendo ahí, la acupuntura astrológica, y queremos conocer un poquito más en qué consiste. ¿Qué tal, buenos días, Rubén? ¿Qué tal, buenos días? Bueno, la acupuntura astrológica, yo le he puesto este nombre, en verdad, pero sería como la acupuntura taoísta, la auténtica, la de hace miles de años, ¿no? Digamos, en el instante en el que hemos nacido, las condiciones y cualidades del cielo están impresas en nosotros, entonces, eso se sabe a nivel astrológico. Entonces, la astrología china, con sus troncos celestes y ramas terrestres, lo que nos ayuda es a... nos interpreta un poco esa situación y nos la relaciona con los meridianos de acupuntura, con lo cual siempre hay un tratamiento muy personalizado en cada persona, que nos va a ayudar tanto a promocionar sus virtudes y sus dones y al mismo tiempo a sacar adelante esas cositas que faltan por desarrollar, ¿no? Hay, a lo mejor, algún órgano o facultad emocional, psíquica, pues que, de alguna forma, pues, la persona ha venido a trabajar en esta vida. Rubén, dicen los cuatro pilares del destino. ¿Cuáles son los cuatro pilares del destino? Eso es la rama de la astrología china, se denomina así. O sea, eso lo utiliza el Feng Shui, otras disciplinas de astrología china. En mi caso, yo trato de adaptar ese conocimiento a la acupuntura, ¿no? O sea, hacer una praxis, digamos, de la astrología en el cuerpo físico. Sobre todo para lo que es la salud, ¿no? Y el equilibrio de nuestra vida, ¿no? Para ver qué es lo que nos está fallando, qué... ¿no? De alguna forma, con este tratamiento se hace una regulación energética que potencia todo lo bueno de nosotros y, al mismo tiempo, hacemos una terapia diana causal, ¿no? O sea, porque sabemos, de alguna forma, aquello que no está trabajado en la persona y que ha venido a desarrollar. Entonces, eso es un empoderamiento también que va a funcionar. O sea, también del signo zodiacal que tengamos cada uno, porque veo aquí que tienes, bueno, unos símbolos aquí, no sé... Sí, exactamente. Lo único que es, es la astrología occidental, ¿no? O sea, Aries, Tauro, Géminis, son esos signos que conocemos. Los chinos tienen los animales arquetípicos, que son diferentes, pero, al fin y al cabo, son lo mismo. Son doce también, son doce meridianos. Entonces, hay un paralelismo perfecto en esto y se puede llegar a una comprensión más profunda del ser humano. Entonces, va un poco por ahí. Y, bueno, luego me... Estás aquí estos días, luego te marcharás, ¿no? ¿Se puede hacer a través de internet un estudio de cada persona? Exacto, se puede hacer también. Yo también hago tratamiento astrológico a distancia, con videoconferencias y demás. Y, bueno, presencialmente estaré aquí quince días en Cala de Mijas, por si existe la posibilidad para alguno. ¿Alguna lo interesa? Sí, por supuesto. Pues estupendo, Rubén, muchas gracias. Y enhorabuena por tu trabajo. Bueno, María, nos trae todas las propiedades del olivo con hojas incluidas. Vamos a ver cuáles son esas propiedades y cómo se trabaja con ellas. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Elena, encantada de estar aquí en esta feria maravillosa con todos los compañeros dedicados a la salud. Y en concreto, pues traigo un producto de hoja de olivo, que es la gran desconocida dentro del olivo. En la actualidad es algo ancestral, pero en la actualidad, en Andalucía, por ejemplo, la hoja se quema y no aprovechamos el oro que nos aporta la naturaleza. Y se propone hacer una depuración con este producto, que se llama Olive, y es una infusión de hoja de olivo totalmente natural con calendula. Entonces hacemos una depuración que va de tres a seis meses y nos limpiamos el hígado, la vesícula, el páncreas, sistema digestivo, y eso nos da bienestar, se equilibra la salud. Y está indicado para niños a partir de tres años. Entonces es totalmente algo novedoso. Viene de Italia, allí lleva doce años, pero aquí prácticamente no se conoce. La sede está en Gran Canarias. Y bueno, os invito a buscar información en internet acerca de las propiedades de la hoja del olivo. Y si alguien está interesado, pues puede contactarnos aquí en la feria o a través de la web www.evergreenlife.es. Muchas gracias, María. Deja mucho éxito tu producto, además natural, todo el olivo. Te está gustando, te está gustando. Gracias. Gracias. Mucho más fuerte. ¿Y esto se ve el resultado ya? Normalmente se utiliza una vez por semana antes de ir a dormir, no todos los días. Lo colocas, lo dejas toda la noche actuando, por la mañana puedes retirarlo. Al principio vas a sentir un poquitito fresco y frío, luego vas a sentir un poquitito tirante, porque actúa adentro. Es acido alurónico, colágeno y hexapéptidos. ¿Ves como ya empezó a bajar? ¿Sí? ¿Sí? No. Para usarlo solamente cuando tienes un evento o para una ocasión especial o cuando tienes que grabar, puedes utilizarlo, te va a durar dos años. Si lo usas una vez por semana, un año. Si lo piensas, lo tienes por un año. Si lo usas esporádicamente, por dos. Entonces, si lo divides... Hablamos con Mariló Ruiz, ella viene de Málaga, está aquí en Marbella y es especialista en plantas. Cuéntanos un poquito. Yo me dedico a las terapias naturales, hace años, desde Ayurveda hacia su acupuntura, regresiones y todo lo que sea para la salud, es todo biológico, ecológico y sirve para, bueno, desde curar algo a sentirte bien. Ya lo que es mi pareja, sí es más especialista en cuencos, tibetanos, en piedras, se puede combinar todo. A ver, ¿eso no es alguno de los productos? Así vamos mostrándolo a nuestros telespectadores. Tenemos desde este aceite, que es para después del sol, a cremas solares naturales totalmente. ¿Y esa cajita, estas monas que tienes aquí con piedras? Mira, esto es para temas de hacer masajes. Son guasa, en medicinas chinas se usan para depurar el cuerpo, y lo otro es como un rolón, para que me entiendas, para que sirve para curar también. Y la piedra tiene una propiedad natural, que es de absorber toda esa toxicidad o de absorber todo ese sistema nervioso que tenemos muchas veces demasiado alterado. Y desde un cacao natural a un aceite esencial, a un champú ecológico, a para los bebés, propóleos para el tema de gargantas y todo, a jaleas, lo que quieras, todo es natural. Sí, bueno, la verdad es que es una maravilla. Nos alegramos mucho de conocerte y que te haya dado mucho éxito. Gracias, gracias. Si queréis pasar, cuando queráis. Hablamos con José Carlos, que acaba de llegar de Nepal y ya ha traído las últimas novedades y estas cosas que nos gustan a nosotros, de piedras. Cuéntanos, ¿qué nos has traído? Bueno, de Nepal hemos traído incienso, cuenco, un poquito de joyería, todo seleccionado y, bueno, de lo mejorcito que hemos visto allí en Nepal. Bueno, habrá personas que se pregunte, ¿y para qué sirve cada piedra? ¿Qué podemos potenciar con ellas? Bueno, vamos a ver, las piedras, por ejemplo, a todos nos gustan. Yo siempre digo, coge en cada momento la piedra que te llame, o sea, no te dejes influenciar por el, digamos, el significado o la propiedad, exactamente. Coge en ese momento la que te atraiga, no vayas buscando una propiedad en particular, la que te atraiga, será por algo. Muy bien, estupendo. Y estáis normalmente en Málaga, vosotros en Málaga, ¿no? Sí, en Málaga y, bueno, haciendo... Y alguna piedra que venga por Marbella, que venga bastante bien, ¿no? Sí. Nada, estupendo, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ¿habéis pensado en unas vacaciones tranquilas en un sitio rural? Bueno, pues Julia y Matías nos van a hablar de este proyecto, cómo nació y cómo es hoy por hoy. Qué bien. Contarme. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros somos Julia y Matías, nosotros hace dos años hemos comprado esta finca que era muy rústica y durante dos años, a diario, hemos trabajado con nuestras manos y las manos de nuestra familia, el terreno, la casa, todo lo que es la piscina, la cancha deportiva. Y hoy en día, pues muy, muy orgullosos, muy, muy emocionados, estamos ofreciendo vacaciones rurales en familia para poder reconectar con la naturaleza, pero a la vez con ciertas comodidades y cierto cariño en todos los espacios. Ofrecemos también los espacios creados para hacer eventos evolutivos, como retiros, como cursos, encuentros. Desde este año. Porque la casa, ¿para cuántas personas se puede alquilar? O sea, ¿qué edad es para cuántas personas? Para hasta 10 personas. Ah, 10 personas, ¿no? Pero si van menos, puede ser que la menos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿No hay más de las personas que ocupan la casa o el precio oscila? Este verano empezamos con un precio fijo, porque la tarifa, si no variaba mucho, es el precio fijo, la preparación es la misma, la casa es la misma, pues si son menos personas, más cómodo para ellas. Bueno, y las novedades de este verano es un desayuno vital que ofrecemos desde este julio. Y Matías, que se graduó en Quiero Masaje y Masaje Deportivo, pues estaba yo ahora ofreciendo... Pero no solo masaje, sino una experiencia tremenda de masaje probada en mí, que la súper recomiendo a todos. Bueno, soy un equipo estupendo, ¿no? Vamos a decir dónde estáis para que las personas una vez aquí, hoy es el último día, mañana el último día, pero ¿dónde pueden conectar con vosotros? Pueden conectar por Airbnb, que tenemos ahí la finca rural Anastasia, también por Google se puede encontrar como finca Anastasia, está a 20 minutos de Málaga, por un camino asfaltado, pasando los montes de Málaga, antes de Casa Bermeja, y ahí nos pueden encontrar, también tenemos nuestro contacto, que le podemos decir también... Sí, sí, dile. Sí, lo digo. Bueno, ya iremos nosotros a la casa, pero bueno, ahí... El correo sería fincaruralanastasia, arroba gmail.com, y ahí mandarnos cualquier pregunta, y estamos encantados de recibiros. Y a vosotros, por favor. Sí, muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias por el proyecto. Te esperamos. Gracias.